Todos los domingos estamos explotados de gente bailando y pasándola rico en la onda del movimiento dance, muy importante, diviértete, baila, cuida tu salud, puedes ser una persona activa y bueno, Zambil nos ha apoyado increíblemente, te invitamos todos los domingos a compartir con nosotros. Chao. 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 Gracias por ver el video.